Hasta pronto, hijo. Papá. Que tengas un buen día, hijo. Ahmed. Tenemos una conversación pendiente. ¿Acerca de qué? Es sobre el trabajo. Es hora de tomar una decisión. Sobre quién será el jefe de la junta cuando me retire. ¿En quién has pensado? De hecho, esperaba que tú te hicieras cargo. Si es que ya decidiste qué hacer. Pero no quiero forzarte. Debes hacer lo que te hace feliz. ¿Y no hay nadie más para el cargo? Ahmed ha trabajado bien. Se mantuvo bien, al contrario de lo que todos creían. Pero es demasiado joven. Le falta experiencia. Tarik es más indicado. Claro, papá. Tú decides. Se me viene a la mente tu famosa cita. ¿Cuál cita? La experiencia se adquiere trabajando. La experiencia se adquiere a la gente. 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 Gracias por ver el video.